Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire. En el video de hoy nos encontramos con un video bastante épico, cracks, y es que déjenme decirles algo. Como saben, últimamente Free Fire se ha actualizado mucho y la gran mayoría de bugs o de TikToks que yo tenía planeados hacer, pues ya no funciona porque ya los arreglaron. Así que he decidido terminar con la temporada número uno de los mejores TikToks o los TikToks más virales de Free Fire. Trayéndoles los que fueron los mejores durante la primera temporada y no se me preocupen, no piensen que ya no van a ver TikToks. Claro que van a ver TikToks, pero pues hay que esperar a que saquen un poco más y pues comenzamos con la segunda temporada que incluso ya tengo ahí unos bastante épicos. Así que nada gente, espero que les guste mucho este video y si es así no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Así que nada gente, yo soy AlexGo y los dejo con el video. Ok chicos, ya nos encontramos con el primer TikTok y bueno, básicamente este TikTok consiste en que miren cómo se mete por debajo del agua. Mira Olmos, cómo se mete por debajo del agua y bueno, se queda ahí y está como nadando. Pero puedes hasta nadar abajo del mapa, eh. Mira, salta como del... Pero se sale el conductor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Salta del puente de mil y pues bueno, el otro crack se mete por debajo del piso y ahí queda. ¿Crees que funcione Alex? No sé si funciona, pero vamos a intentarlo. Ok chicos, ya nos encontramos aquí en el TikTok y bueno Olmos, básicamente tú tienes que conducir, crack. Vale, yo conduzco, yo conduzco. Vale, acuérdate que te tienes que soltar, bueno, te tienes que bajar de la moto más o menos cuando atravieses el puente. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos Olmos! ¡Vamos! Ok, crack. Vale, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Eh! No pasó nada. ¿What? A ver, ¿what? ¿Vuelvenla a subir, vuelvenla a subir? ¿Por dónde la subo, por dónde la subo Olmos? O acá, acá recuerda que acá arriba había otra moto. Oh, sí es cierto, ahí hay otra moto. Espera, entonces déjame la dejo aquí. Me cegaron, me cegaron. ¡No! Vale, vale, déjame subir, déjame subir, crack. Y vamos a volver a intentarlo. Yo te voy muy para arriba. Vale, vamos otra vez Olmos. Vamos, dale, dale, crack, dale, dale, dale. Vale, vale, vale. ¡Uy! Ok, Olmos. Vale, creo que está así, crack. Creo que ahora sí. ¡Oh! Estamos abajo. Mira, yo sigo en la moto. Incluso creo... Incluso la puedo manejar. Ah, no, no, se atoró, se atoró. Pero mira, yo estoy como en el agua Olmos. ¡What the fuck, crack! Mira, ya está saltando otro. A ver si salta. No, no le funcionó ese crack. A ver, que buggeara otro. Vale, intente buggear a otro crack. Pues bueno, chicos, este TikTok sí funciona. Y la verdad es que está bastante épico. Mira, incluso me puedo parar y toda la cosa, Olmos. Se ve bastante épico y puedes ver todo abajo el mapa, Alex. Así que vamos con el siguiente TikTok. Ok, chicos, ya nos encontramos con el siguiente TikTok. Y Olmos, este TikTok merece mucho la pena. Está muy divertido. Y mira lo que pasa, crack. A ver, a ver, veo, veo qué pasa. ¿Ve? O sea, pone la camioneta como en una lanzadera de hangar. Y mira, crack. ¡What! ¡La manda para abajo! ¡Y te elimina! Sí, ahí también te elimina. Pero mira, la acomoda. Y el que está en la lanzadera. Lo baja. Lo baja. Y la hunde, crack. Uy, eso está bastante épico. Así que era, gente. Vamos con el TikTok. Así que bueno, Olmos. Vamos a intentarlo, crack. Voy a meterla allí. Vamos a ponerla por aquí. Ok. Una, dos. Creo que ahí estoy perfecto, Olmos. La tienes que bajar. Súbela hasta arriba. Es todo lo que da. Y bajala, crack. Una, dos, tres. ¡Oh! Ya está mal. ¡Me mató! ¡What the fuck! ¡Te volviste! ¡Oh, sí! Pero a ver. A ver que le intente con el deportivo. A ver, intenta con el deportivo, crack. Ponlo ahí abajito. Ponlo ahí abajito el deportivo. Solo una persona. No se suban, no se suban. Solo una persona. Vale. Una, dos. ¿No, verdad? No pasa nada, guau. No, sí. Como que tú se quiere hundir, eh. Mira, muy, muy, muy. Vale, crack. Una, dos. No, yo lo veo normal, crack. Así que bueno, chicos. Este TikTok sí funciona. Así que vamos con el siguiente. Ok, chicos. Ya nos encontramos con el siguiente bug. Y Olmos, este bug lo están haciendo en duelo de escuadras estos cracks. Así que mira, dice que es un poquito difícil. Y que a veces Garena te elimina porque piensa que estás haciendo hacks o algo así. Así que pues bueno, mira. Este crack se pone a correr ahí como en la pirámide Olmos. Bueno, es como en las escaleras, ¿no? Ah, sí, 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 en las escaleras. Y le pone una pared glúa atrás. Pero ahí creo que lo bugueó mal o no sé, mira. No, lo bugueó mal y lo tiene que romper. Se parece al Olmos. Se parece al Olmos y al Olmos. Vale, mira, ahí tienes que correr. Tiene que correr como viendo hacia la derecha. Y ve dónde pone la pared Olmos. Ahí. Y boom, crack, la mete por abajo de Clock Tower, crack. Mira, mira. Pero Alex, yo siento que la noctalización cuando haces eso te elimina cuando entras ahí abajo del mapa. Sí, a lo mejor y no pueden lidiar con esos bugs y por eso te mata. Pero bueno, vamos a ver si es que funciona y vamos a intentarlo. Pues bueno, gente, ya nos encontramos dentro de la partida. Y mira, Olmos, es exactamente aquí en este bordecito. Así que bueno, crack, yo tengo que correr como... Espera, déjame... Pero cabe aclarar que nosotros vamos a intentar con la pistola de hielos. Y también con una glue porque solo traemos una glue, ¿verdad, Olmos? A ver, a ver. Vale, yo tengo que correr aquí, crack. Primero inténtalo con la glue. A ver si es que se puede, crack. No, lo voy a intentar primero con la pistolita. No, no, no. Primero con la glue, crack. Primero inténtalo con la glue. Ya si no se puede con la glue, pues con la pistola. Pero utilízala sabiamente porque solo tenemos una, crack. Vamos, Olmos, tú puedes, crack. Yo creo que sí puedes. Vale, vale, vale. Yo estoy corriendo bien y estoy corriendo como... Espera, espera. Tengo un poco de paciencia. Vale, vale, crack. Ok, Olmos, una. Una. Dos. ¡Oh, buenísima! ¡Eh, me mató! Te dije que me tenías un poco de paciencia y se pudo. Sí se pudo, pero me mata. Te digo que ya pasa eso cuando te mugueas así. No lo intenten, chicos, porque los pueden matar. Vale, gente. Ya estamos con el siguiente TikTok. Y miren lo que pasa, Olmos. What the fuck? Lo muguea con el auto abajo del modo entrenamiento. ¿What? Mira, 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 mira. Ok, este crack va a máxima velocidad. Y choca contra un híbrido y contra una moto, crack. No, pero... Nada más somos dos, Alex. Ahorita vemos quién nos ayuda. Así que vamos a ver si es que este TikTok funciona. Así que vamos para allá. Vale, gente, lo vamos a intentar ya que hay gente que nos está impidiendo. Como este crack que me quiere destruir el auto, pero no sabe que no se puede. Así que bueno, Olmos. Vale, vamos, vamos, crack. Vamos, tú puedes, crack, tú puedes. Ustedes pueden, ustedes pueden. ¡Oh, verás, tío! Mira, estoy aquí abajo, Olmos. ¿En serio? ¿What? Vale, vale. Uy, y con solo la pura camioneta se pudo, ¿verdad? Espera, espera, mira, espera. ¿Cómo te veo yo? Se pudo con solo la pura camioneta, Olmos. A ver, a ver, a ver si me vengo por acá abajo. ¡Ojo! Mira, lo veo todo, Olmos. Lo veo todo, crack. No. Ustedes, ¿cómo me ven? Pues nada más se ve tu nombre. Estamos encima de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Los veo desde aquí. GG, crack. ¡Épico! Bastante épico. Así que bueno, gente, este TikTok sí funciona. Hola, Lider, ¿qué hizo? Mira, Lider, está nadando encima de mí. Vale, gente, ya nos encontramos con el siguiente bug. Y este bug está en un idioma un poco raro. Pero bueno, básicamente en lo que consiste es en que pones el auto en la entrada de una puerta. Necesitamos un auto deportivo. Desactivamos el internet y nos vamos corriendo hasta el polo norte. Bueno, ese crack se fue como... Como... Bueno, creo que no importa mucho hacia dónde te vayas. He visto que otras personas se van hacia el sur, hacia el norte, etc. El chiste es moverte. Y vuelves a activar el internet cuando ya estás un poquito lejos. Y como se podrán dar cuenta, metimos el auto a un lugar imposible. Así que vamos a ver si es que funciona. Y vamos a intentarlo. Vale, gente, ya nos encontramos dentro de la partida. Y básicamente lo que tenemos que hacer es llegar a esta parte y quedarnos ahí. Después de aquí procedemos a desactivar el internet. Y a que se nos suba el ping a 999. Ok, 500, 999. Vale, listo, lo tenemos. Ok, después de aquí nos tenemos que mover hacia un lado. Y si no me equivoco, el crack este como que se va hacia acá. Y va avanzando un poco para acá. Y luego como que se regresa, ¿no? O sea, como que se va para acá. Vale, avanzamos, avanzamos. Ok, a ver, esperemos que esto funcione, chicos. No sé si es que vaya a funcionar. Pero esperemos que sí. Así que venga, vamos por acá. Ok, venga, venga, venga. El crack avanzaba mucho por este lado, ¿eh? Vale, y una vez llegando aquí. Vamos a cruzar el río que se para esta ciudadcita. Ok, una vez que cruzamos el río. Volvemos a activar nuestro internet. Ok, lo activamos. Perfecto. Y esperemos a que nos regrese el internet. A que se nos baje el ping. Uy, avanza, avanza, crack. No dejes avanzar. Ok, ok, avanzamos, avanzamos. Creo que la clave está en avanzar, ¿no? Hasta que nos regrese el internet. Vale, ahí en teoría ya nos regreso. Ok. Uy, lo logramos, chicos. Lo hemos logrado. Ok, lo hemos logrado. Miren, what the fuck. Miren dónde está este auto, chicos. Miren dónde está el auto. Uy. Pues, GG, crack. Este TikTok sí funciona. Ok, gente. Ya nos encontramos con el siguiente TikTok. Y quiero aclarar que este TikTok... Este TikTok... ¡Ole bien, ole bien! Quiero aclarar que este TikTok lo hizo primero mi amigo Olmos. Pero la verdad es que está bastante épico. Y sé que muchos suscriptores no lo vieron. Así que, Olmos, vamos a ver este TikTok, crack. Y bueno, básicamente es un bug que no les recomendamos que lo hagan. Pero se los mostramos. Ya que, pues bueno, es bastante épico, Olmos. Y mira, ve esto, crack. Se mete adentro de la piedra. Se mete adentro de la piedra y te puedes volver. Pero no es muy recomendable que lo hagan. No, porque pueden banear a los chicos. Si lo hacen es bajo su responsabilidad. Y en cualquier momento te puedes salir de la piedra. Así que no te quedas ahí para siempre. Si quieres te puedes salir y eso. Pero no lo intenten. Pero no lo intenten en casa. Así que, vamos a intentarlo. Ok, chicos. Ya nos encontramos con el siguiente TikTok. Y bueno, en el TikTok lo hacen con una jeep, ¿verdad, Olmos? Sí, con una jeep. Pero dice Olmos que la podemos hacer con cualquier auto. Así que, Olmos, conduce tú, crack. Porque yo me voy a bugear. Sí, me voy a hacer con la que sea. Yo no me bajo del auto, ¿verdad, Olmos? No, tú no te bajes, tú no te bajes. Eh, no me dejas subirme. Ya, ya subiste. No, mira. Estás arriba. No. Estás arriba conmigo. Se me subió el ping, se me subió el ping. A ver, ven. No me deja, no me deja. A ver, baja a ti. Porque tienes seleccionado algo en la mano, el airdrop. No, 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 no. Ya viste. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. Vamos, 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 Olmos. Tengo mal el ping, crack. Vale, 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 vale. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. ¿O qué? Ya viste. Olmos, estoy adentro, crack. Vale. A ver, déjame bajo. Te puedes bajar, eh. ¿O qué? What the fuck? Mira, bro. Bro, estoy dentro de la piedra. ¿Tú me ves? Es el hack, Erale. ¿Tú me ves? No, pues nada más veo tu nombre, pero no te veo. A ver, pero creo que puedo salir, ¿no, Olmos? Sí. Mira, a ver, si disparo, ven, salen las balas. ¿A dónde está? Uy, sí salen. ¿Sí salen? Sí salen. ¿Podemos matar desde aquí adentro, Wanda? No, ahorita dónde te manejas. No, 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 déjame salgo, déjame salgo. A ver, intento manejar la moto. Y salí. Sí, saliste. Vale, a ver, déjame, intento buggearla yo solito, Olmos. Vale, crack. A ver, ahora súbete tú, ahora tú te vas a meter adentro, Olmos. ¡Oh, nos dispararon, nos dispararon! Vale, fúgate, fúgate. ¡Oh! Ahí está adentro, Olmos, que está adentro. Está adentro, Crack. Mira, ¿cómo se salen? A ver, a ver, a ver, dispara, dispárame. ¡Oh, sí salen! ¡Mirad, no! ¡No quiero que me banen! No, ese crack nos va a matar. Vamos a darle nuestra kill, Olmos, para, pues, para no abusar del bug, Crack. Ven, te vamos a darle nuestra kill. Tranquilo, amigo, te vamos a dar nuestra kill. No sea grosero, Crack. No sea grosero, o lo matamos. ¿Lo matamos? Por andar poniéndose loco. Lo malo es que el pin, Olmos, lo tengo en la caca. Yo también. A ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Está aquí adentro. ¿Qué hace? ¿What? No sabía ni lo que hacía el Crack, ¿eh? Pero bueno, Olmos, hay que salirnos, Crack. ¿Por qué? No es bueno hacer ese bug. Ya nos encontramos con el siguiente TikTok. Y en este TikTok, básicamente, lo que hacen es poder nadar. Olmos, puedes nadar por todo el mapa. Pero bueno, él lo hace en el modo entrenamiento. Aunque nosotros lo vamos a hacer en clasificatoria. Y bueno, básicamente, lo que hace es lo siguiente. Mira, a ver, Olmos. Pone una moto en el borde del agua. Y pasa encima de ella, pero como que se intenta subir y se baja rápido. Mira, vale. Ahí ya se dio cuenta que ya está flotando. Y miren, gente. What the fuck? Miren cómo huela. Bueno, cómo... Cómo nada. Yo iba a decir cómo huela. Pero es que en algunas partes, miren. Por ejemplo, ahí. Vean cómo ufas. Como si todo fuera de agua, Olmos. Todo. Por todo el mapa anda nadando. ¿Cómo es eso? Así que, pues bueno. Vamos a ver si es que este TikTok funciona. Así que, venga. Vamos allá. Vale, gente. Ya nos encontramos dentro de la partida. Y nos encontramos con Olmos. ¿Así o no, Crack? Así es, amigo. Así que vamos a intentar ese TikTok. Así que, mira, Olmos. Lo que hacía este Crack era acomodar la motito. Más o menos a... Que todavía te deje subir. Pero que esté hundida. Que esté hundida. Así que colócala bien. No te vayas a pasar. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Más, más, más. Más. Un poco más, yo creo. Hasta acá me deja nadar. Hasta acá me deja nadar apenas, ¿eh? ¿Dónde, Olmos? ¿Dónde? Hasta más. Ahí. Aquí apenas me deja a mí nadar. Ahí ya. Ahí ya. Ahí está bien. Vale. No, creo que era un poco más para... Para adentro. Sí, ¿verdad? Vale, acomodala tú, Olmos. Acomodala tú. Ahí, creo que por ahí está bien. A ver. Sí, ahí, ahí. Ah, ok, 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 ok. Vale, entonces pasaba... Cuando te buggeas... ¡Ay! Ya me buggeé. ¿Ya? No. Cuando te buggeas... Si quieres yo muevo la moto hacia adelante para que... Vale, vale. Entonces sube, se baja. No, no te sube ni te baja. Solamente sube encima, deja. A ver, a ver, ¿ya me buggeé? No, me están disparando, no, me están disparando. Ay, no, 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 deja, yo lo mato. Ok, chicos, ya lo logramos. La verdad es que es bastante difícil, pero miren, miren. Uf, a Sol, no sé cómo se ve esto, crack. No, voy a ver si yo puedo verla. Creo, creo tengo la teoría de lo volvamos a intentar. ¿Por qué? Mira, creo que... Miren, chicos, ok, aquí, mira, me puedo... Miren, ya estoy lejos del agua y todo, pero tengo la teoría, Olmos, de que alguien debe subirse a la moto para que pueda buggear al otro más rápido. Mira, ve, crack. A ver, a ver. A ver, y ahora cómo me desbuggeo. Así ya, ya, solito. Mira, ve, intenta buggearte, intenta buggearte. Ya. ¿Viste? Ya, qué se... Mira, a ver, ahora tú súbete a la moto. A ver, a ver, déjame desbuggeo, déjame desbuggeo, ya. Mira. ¿Ya? ¿Viste? ¡Épico! Bueno, chicos, pues ya saben, ocupan a un compañero y es más rápido. Debe de ser en dúo. El dúo se debe de subir a la moto y de ahí impulsar al otro y ya con eso se buggea. ¡Épico! ¡Vámonos, Olmos! Pues bueno, chicos, ya nos encontramos aquí con el TikTok y este TikTok la verdad es que está bastante épico. ¡Míralo, Olmos! ¡Oh! ¡Oh, crack! Pero si te das cuenta, está otro desde atrás viniendo. Sí, mira, lo está esperando ahí a su camarada y pues bueno, básicamente pone como un millón de minas por todo el puente y pasa por el medio con un auto como si fueran rápidos y curiosos, crack. Son muchísimas, ¿cómo cuántas crees que hayan ahí? Como unas 300 yo creo, crack. Robert, ¿te imaginas que te atores el carro? Ufas, trufas. Así que nada, gente, vamos a darle a Olmos y que comience el TikTok. Pues bueno, gente, ya nos encontramos aquí dentro de la partida. Ya conseguimos el Lambo, ya conseguimos las minas. ¿De verdad que sí, Olmos? Ya tenemos absolutamente todo para hacer eso tan épico. Así que bueno, bro, déjame acomodar el Lambo, Olmos. Hazte para allá. Uy, uy, bebecita, no te quiero aplastar. Vale, hay que dejarlo preparadísimo, ¿no? Aquí todo épico para la carrera mortal. Pero recuerda que tienes que agarrar vuelo. Ahorita nos tenemos que ir hasta atrás. Vale, 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 vale. Así que lo dejamos por aquí. Vente, Olmos. A ver, a ver. Hay que ver qué distancia hay que poner. Yo creo que yo me pongo aquí y tú te pones ahí más o menos. Vale. Una, dos. Derechas, ¿eh? Ajá. Una, dos, tres. Vale, avanza, avanza. Ufas, trufas. Uy, uy, uy. Me estoy cansando del dedo. Yo también, yo también. Vale, sí está un poquito lejos el puente. O sea, sí está amplio. Así que, uy, ojalá y no explotemos, Olmos. No te separes tanto, ¿eh? No, 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 no. Vale. Lo bueno es que estamos en una sala y tenemos minas infinitas. Así que, pues bueno. Vale, 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 vale. Esperemos que no nos maten porque se metió gente que ni conocemos. Y posiblemente ahorita nos den un balazo y pues GG, crack. Ya voy a llegar. Vale, 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 Olmos, Olmos. Ya llegué, ya llegué. Vale, al final hay que dejar un circulito, vente. Hay que hacer un circulo, hay que hacer un circulo. Trata de hacer un circulo para juntarnos. Vale, vale, Olmos, 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 Olmos. ¿Dónde estás, crack? No, 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 no. Yo ya no pude. Me iba a matar. Uy, casi me explota la mina, Olmos. Vale, listo, ¿no? Vámonos por toda la orilla. ¡Oh, crack! Vale, 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 vámonos por la orilla. Vámonos por la orilla. Ok, 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 ok. Ufa, se ve muy épico, Olmos. Eh, pero tus minas no se me ven a mí como... Pues no. Ojo, uy, uy, uy. Pero sí explotan las dos. Vale, vámonos con Alok. Vámonos con Alok. ¡Ufa, estrufa! Vale, esto va a estar muy épico, así que hay que agarrar el Lambo. Y a ver, al final nos matamos, ¿vale? En el circulito nos quedamos parados y nos matamos, Olmos. Vale. Esto es a la una. A las dos y a las tres. Ahí vamos, Olmos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Se ve muy épico! ¡Mira, ya, 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 ya! ¡Lo atropellamos, lo atropellamos, lo atropellamos! ¡Muere! ¡Ah, se salvó! ¿Dónde está? Dale balazos, Olmos, dale balazos. Vale, voy a estrenar la escopeta con él. Ok, buenísima. Vale, Olmos, vente. Hay que morir con honor, crack. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Uy, hay alguien atrás! Me reventé la cabeza ese. ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! Pues, bueno, gente, el tercer Tik Tok es un Tik Tok bastante creativo. Y, pues, bueno, básicamente nos enseñan a tocar de una forma muy sencilla la canción de Free Fire. Así que, pues, bueno, vamos a verlo. ¿Quién sabe en qué idioma está? Sí, exacto. Estoy en el B5. ¿Habéis que me play con ese? Y sigo, repito con ese. ¡Qué épico! Ok, y es la canción la de... ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun! Me parece que es la que estaba anteriormente. Así que, vamos al iPad, ya que ahí lo vamos a intentar. Ok, gente, quizás estén viendo esto un poco raro. Voy a tratar de acomodarlo lo mejor posible en la edición. Y estamos aquí en el iPad. Y, básicamente, el crack toca estos. Yo no sé mucho de piano. Yo nunca he tocado piano. Así que, solamente voy a seguir lo que hacen en el Tik Tok. Y lo que hace es lo siguiente. Ok, sí funciona. Para los que les interese. Básicamente, es tocar B5. E5 B5 C6 A5 B5 Espero que haya quedado claro. Entonces, hacemos esto. Ok, este Tik Tok funciona 100% comprobado. Ya hasta me dieron ganas de aprenderme toda la canción del Free. ¡Vamos a hacerlo más rápido! Ahora les voy a tocar una canción. Que solamente yo sé tocar. ¡Vamos a hacerlo más rápido! ¡Vamos a hacerlo! Y, básicamente, Tik Tok es este. En la sala le puse velocidad de movimiento 200. Y le puse que tuviera municiones ilimitadas. Para que podamos usar las minas que nosotros queramos. Así que hay que esperar a que entre la gente. ¿Saben qué? Le voy a cambiar el nombre. A diamantes gratis. Ya nos encontramos dentro de la partida. Y vamos a caer aquí. Porque este crack lo hace en esta carretera. Espero que no caiga nadie conmigo. Vamos a alejarnos un poquito de este crack. Y necesitamos encontrar la mina. Es lo más importante. Una mina. Vale, por favor, por favor. Todos crucen las manos. Los dedos. La colita. De que hay una mina por aquí. Es... Es... ¡Uy! ¡What the fuck! ¿Cómo corrimos? Mira. ¡Oh, oh, oh! Cuidado. Ok. Vale, hay que agarrar armas. Por si es que tenemos que pelear. Ok. Voy a agarrar esto. Vale, perfecto. Vale, ok. Una mina, por favor. Solo una mina es todo lo que pido. Tenemos que encontrar una mina, gente. Veo cegadoras. Paredes, Gloo. Pero no veo minas. No puede ser. Vale, lo bueno es que nos podemos mover súper, pero súper rápido. Así que voy a buscar una mina. Y en cuanto la encuentre, volvemos. Recorrí desde aquí hasta acá para poder encontrar la mina. Pero ya la tenemos. Así que vámonos súper rápido hacia la zona. Porque si no, nos va a matar la zona. Y ya solo quedamos ocho en la sala. Y vamos a buscar una buena carretera. A ver, veamos. Ok. Uy, esto está fuera de zona. Miren, voy a ir aquí. Yo creo que aquí estaría bien para hacerla. Lo bueno es que corremos como el Rayo McQueen. Así que llegamos súper, súper rápido. Y lo único que nos alienta un poquito es el agua. Pero no pasa nada. Sí, podemos cracks. El crack del TikTok lo hace aquí. El problema es que la zona ya está afuera. Así que no lo podría hacer aquí. Ok, gente. Vean las minas. Vale, voy a pasar el camino súper rápido antes de que venga la zona. Así que, a ver, venga, vamos súper, súper rápido. Ok, ok, ok. Supongo que sí puedo. Creo que sí corro a más velocidad de eso. Así que. Ok, 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 ok. Vale, vale. Vamos. Ay, pero velocidad, gente. Vale, vamos, vamos. Vamos a hacer que la zona venga por nosotros. Ok, no muero, no muero. Uy, esto es épico. Vale, vamos a hacer el pvp. Ok, ¿dónde está? Uy, se fue corriendo, se fue corriendo. Ven para acá, crack. No, es que con la velocidad es imposible darle. Ok, ok. Vale, vamos a intentar hacerlo de nuevo, pero ahora aquí. Pam, pam, pam. Vamos poniendo mina. Vamos poniendo mina. Voy a hacer un camino súper, pero súper largo. Que incluso suba la montaña y todo. Vale. O baje la montaña, mejor dicho. Ok, vale. Vamos para acá. Subimos, subimos. Somos. Ok, 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 ok. Vamos. Es más, vamos a hacer hasta un zigzag en los árboles y toda la cosa. Ok. Vale. Vale, pim, pam, truco, truco. Vale, por aquí, por aquí. Ok, ya este es el último árbol. Llegamos a la cima y listo, lo completamos. Ok, voy a hacer aquí uno de estos. Vale, perfecto. Vale, yo creo que por ahí. Vean el camino, gente. Vean el camino. Ahora sí, esto sí va a estar complicado. Vale, corramos, corramos, corramos. Ok, ok, ok. Tenemos que hacer esto. Un zigzag. Vale, vale. Como que... Uy, 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 uy. Ok, ok, el zigzag. El zigzag. ¡Ah! Se nos atrasamos en un árbol, volimos. Ok, ok. Vale, vamos bajando a toda velocidad. Perfecto. ¡Vamos, vamos! Esto se ve súper híjico. Uy, miren, es que corro como Super Saiyan. Por eso lo puse en el skin de Super Saiyan. ¿Vale? Y perfecto. Ok. Eso quiere decir que este TikTok es verdadero. Y hay que morir como nos cae. Pues, bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Si es primera vez que ven uno de mis videos. Comenten qué les ha parecido este video. Y, chicos, en serio, muchas gracias por darle mucho apoyo a la primera temporada. Próximamente comenzamos con la segunda temporada de los TikToks más virales de Free Fire. Y, pues, nada, gente. Yo soy Alex Goh y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Chica! ¡Me like! ¡Chica!